Y tenemos un contacto que yo quería, que tenía mucho interés en hablar justamente con nuestro entrevistado porque ayer en Infobae escribió una nota muy interesante sobre el tema de la estanflación y algunos derivados de los cuales vamos a hablar ahora. La nota se llama, conflación de la buena, el estan puede no ser tan grave. Enrique Sebach es su autor. Buen día Enrique, ¿cómo te va? Hola Hugo, un gusto, ¿cómo te va? Primero explícame qué es inflación de la buena. ¿Hay una inflación buena? Bueno, a ver, por supuesto la inflación es mala por definición, pero es más o menos como el colesterol. La Argentina tiene hoy dos tipos de inflación. Tiene la inflación derivada del descontrol monetario y fiscal que ha caracterizado estos años y tiene una inflación reprimida derivada de no reconocer los precios de la energía, los precios del combustible, los precios que están regulados, controlados, justos, no sé, todos esos nombres raros que se le ha dado. El famoso resorte, digamos. Claro, y los precios derivados de una economía cerrada y poco competitiva. Pero resulta que vos tenés que atacar dos frentes. El frente fiscal, efectivamente, fiscal y monetario, para que esa inflación, entre comillas lo digo ahora, mala, deje de crecer, deje de crecer. Pero además tenés que normalizar los precios porque los precios son las señales básicas para la inversión. O sea, si vos hoy tenés, no sé, una empresa y no sabés cuáles son los precios de la energía que van a regir, los precios de los combustibles, los precios del gas, los precios de lo que fuere, los precios del trabajo y el precio del dólar, no podés tomar una decisión de inversión. Cuando vos ponés los precios más o menos donde tienen que estar, más allá de que, por supuesto, siempre hay variaciones coyunturales, bueno, ahí en el Excel, entre comillas, o en el plan de negocios, sea de una pizzería como de una planta de acero, tenés la posibilidad de analizar y ver si el proyecto tiene rentabilidad y si podés invertir. Entonces, por eso yo digo que si vos ponés los precios donde corresponde, normalizás el esquema de precios de Argentina, por supuesto que eso genera en el corto plazo más inflación, empezás a dar señales para la inversión y entonces la inversión podría, de alguna manera, de inversión privada, empezar a, si te creen, empezar a compensar la falta, el ajuste fiscal y que la parte de estancamiento de la estanflación sea menor porque vos lográs básicamente que aquellos que tienen fondos ahorrados, que tienen dólares, que tienen proyectos de inversión en los cajones o que tienen las ganas de emprender, en un contexto que parece ser, que podría ser más normal, empiecen a canalizar esas ganas y a invertir, ¿no? Enrique, cuando vos decís el proceso se achicaría, ¿estás hablando de porcentajes o de tiempo? No, estoy hablando del tiempo, porque, bueno, de las dos cosas, ¿no? Porque, a ver, primero, vayamos a los datos, acordate que este año tuvimos una fenomenal sequía que afectó, por supuesto, al sector agropecuario y todo el sector y todo lo que lo rodea, ¿no? Porque cuando vos tenés mala cosecha tenés poco transporte, tenés menos maquinería agrícola, tenés menos actividad en los pueblos o en las ciudades del interior, etcétera, etcétera. Ahora, esa sequía, bueno, afortunadamente este año vamos a estar superando eso, no va a ser el récord del 2022, pero va a ser un muy buen año, por lo menos lo que se dice hasta ahora, desde el punto de vista agrícola, que ya de por sí hace que el producto agrícola mejore y mejore todo lo que está alrededor. Y este año la caída del resto de los sectores fue bastante menor, porque paradójicamente la inflación al principio, antes de que se aceleró en los últimos meses, es una especie de incentivo a consumir, ¿no? Porque voy a decir, ¿para qué me voy a guardar la plata si la tasa es negativa? Por supuesto, ¿para qué me voy a guardar la plata si después voy a consumir menos? Y además, para los sectores que ahorraron en dólares, está lo que llamamos técnicamente el efecto riqueza, porque el dólar libre, es decir, a dólar libre todo está muy barato en la Argentina, es decir, la prueba está en que todos los días tenemos invasión de turistas, ¿no es cierto? Entonces, si vos tenés ahorrado dólares libres y tenías previsto comprar, no sé, un auto, bueno, un auto no se consigue, pero digamos, hacer una compra de un bien, o hacer, no sé, un viaje al interior, o ir a comer al restaurante, o comprar una vivienda, decís, bueno, la verdad que en dólares libres está, entre comillas, barato. Entonces, tenés una serie de factores que hacen que, aún en una situación muy grave desde el punto de vista de desarrollo real, muy grave de licuación de jubilaciones, todo lo que ya conoces, de pobreza, por supuesto, haya algunos sectores que puedan lograr acelerar o ponerle un piso a la caída. Entonces, este año tenés, primero el sector agropecuario, que va a mejorar, entonces el primer semestre va a ser mejor que el primer semestre del año pasado, o mejor hecho de este año, y después otra vez, dependiendo de lo que se haga en materia de política, de programa y de equipo, podrás tener mejores señales para acelerar la inversión. Entonces vos tenés, por un lado, en dimensión, en efecto, y por otro lado, en tiempos. Claro. Vos, Enrique, en un momento de la nota sugerí que, en todo caso, se está haciendo la cosa mucho más dramática para que después, si la cosa no se estira mucho ni es tan profunda, se produjo un efecto que tiene que ver con la desilusión. Es decir, si lo arreglás más rápido, sos Gardel. ¿Puede venir por ese lado un anuncio tan grave o es simple especulación, como inclusive lo sugerís en la nota? Bueno, obviamente estoy especulando, ¿no? Pero yo creo que está todavía el complejo Macri, ¿no? Es decir, a Macri se le indica que su grave error fue no haber explicitado, a asumir su mandato, el desastre que le daba. Yo creo que ese fue un elemento, por supuesto, pero la verdad que, a Macri no le fue mal porque no dijo lo que venía mal, sino por malas políticas, en todo caso. De hecho, Macri ganó la elección de medio término del 2017 habiendo subido tarifas y habiendo hecho una parte del ajuste. O sea que me parece que se exagera ese punto. Pero, por otro lado, en ese momento la sociedad no percibía la crisis porque efectivamente era una crisis, como decíamos en ese momento, asintomática. Yo creo que ahora está clara la crisis, digamos, no hace falta que en mi ley o que quien fuere lo diga en su discurso para que la gente se dé cuenta que con 200% de inflación, 45% de pobreza, etcétera, etcétera, las cosas están muy mal. Ahora, siempre viene bien aclarar y avisar. Mirá, yo comentaba el otro día, cuando surgió el tema del COVID, hubo toda una serie de trabajos vinculados con la comunicación, porque, claro, era una comunicación rara porque primero había ignorancia, ¿no? Acordate que al principio del tema del COVID, que el calor mataba a los bichos, que no se transmitía de persona a persona, que si no respirabas por acá no tenías problema. Bueno, en fin, toda esa agrupación de ignorancias. Y después el hecho de, bueno, cómo decir a la población sin exagerar demasiado y sin meter, sin generar pánico. Y me llamó la atención una serie de trabajos que traducidos al castellano serían la recomendación de la honestidad brutal. Lo mejor era decir todo lo que se sabía lo más honestamente posible, aún dentro de las ignorancias que todavía había. Yo creo que ahora pasa lo mismo. Si me parece que entre aquel tema del, digamos, lo que se llamó el durambarbismo, ¿no? No digas mala noticia, no le des mala noticia a la gente. Eso podría funcionar quizá en una campaña electoral. Ahora, en la realidad, yo creo que hay que decirle la verdad a la gente y que me parece que ese es el objetivo. Ahora, otra vez, especulando, uno puede decir, bueno, uno puede exagerar un poquito la realidad que recibe, que es cosa de bajar un poco las expectativas y no tener tanta presión sobre el futuro. Y entonces, bueno, cuando, si las cosas salen más rápido, habrá un efecto contrario, ¿no? Cierta alegría respecto de, o una reacción más positiva. Pero bueno, otra vez es una especulación, ¿no? Desde ya. Bueno, el durambarbismo nos lleva a la discusión entre el gradualismo y el shock. Viste, yo no creo mucho en el shock porque, al fin y al cabo, la vida es gradualista y cada uno la acelera o la frena como le gusta. Pero, ¿te parece que la cosa va a venir con medidas mucho más profundas que aquellas que Macri en su momento planteó, justamente porque ahora la situación es diferente? Mira, a ver, yo también comparto con vos que esta historia de shock y gradualismo es, digamos, una discusión media inútil porque, en el fondo, el shock o el gradualismo le impone la realidad. O sea, si vos no tenés financiamiento, no tenés crédito, no podés cobrar más impuestos y no podés aumentar más la inflación, no tenés más rápido que hacer un shock. Es como en tu casa, digamos. Si vos pudieras, si se te cortaron la tarjeta, te bajaron el sueldo y no te alcanza para lo que tenés que gastar, tenés que hacer un shock. ¿Qué vas a hacer? Y la situación fiscal de Argentina está más o menos en ese panorama. Ahora, hay otras cosas que son graduales por definición, porque vos no podés hacer una reforma previsional de un día para el otro porque no podés afectar los derechos adquiridos, no podés sacar gente del sector público de un día para el otro porque tenés que hacer procedimientos legales, tenés que revisar, tenés que ver quién sirve y quién no sirve, quién es haciendo un trabajo útil y quién no. En fin, hay todos los procesos. Ahora, vos podés hacer un shock en los anuncios, en términos de decir, bueno, vamos para allá. Entonces, vamos para allá y esta es nuestra hoja de ruta, y ahora vamos a hacer esto, y mañana vamos a hacer lo otro, y el pasado vamos a hacer lo otro, que te da un shock desde el punto de vista de las expectativas, más allá que el proceso sea gradual, o podés ir anunciando las cosas de a poco y las vas haciendo, dependerá de la estrategia que se considere. Y además, mi ley tiene que pasar una prueba de fuego, para mí, central, que es el apoyo político. Porque tiene que ir a un congreso en donde tiene minoría y en donde aún sus propios diputados y senadores no tienen muy claro qué es lo que se proponía, porque mi ley no hizo propuestas concretas. Entonces, en ese contexto, me parece que va a haber una prueba de fuego, una prueba ácida, dirían los contadores, que es si básicamente hay algunas propuestas, digamos, más avanzadas, más disruptivas, que se votan en el Congreso. Para mí la clave va a estar básicamente en cómo se modernizan las relaciones laborales, y cómo se bajan los costos de emplear gente en la Argentina, y cómo se moderniza la actividad económica, y cómo se va generando competencia en una economía que está muy cerrada y muy poco competitiva. Y ahí estará. Y si eso es yo como gradualismo, la verdad que no lo sé. Claro. Sabemos que mi ley tiene planes que no conocemos totalmente. Vos decías recién, y coincido, no sabemos si lo va a poder llevar a cabo. Pero aún así, teniendo la forma, ¿te parece que tiene la secuencia correcta? ¿Pondrá el caballo delante del carro siempre? ¿Sabe que una cosa sigue a la otra, a tu juicio? Mira, la discusión de las secuencias es una vieja discusión en la teoría económica, ¿no? Mi ley ha hablado de etapas de reformas de primera generación, segunda generación, tercera generación, etcétera. No sé dónde tiene hoy las prioridades. La verdad que cuando se habla, escuchando el discurso, aparece la prioridad, por ejemplo, de las Lelix, que en el fondo no parece ser la prioridad número uno, pero bueno, para él es la prioridad y no lo voy a discutir. Pero me parece que lo veremos sobre la marcha. Lo peor que podría pasar es que, por no tener la capacidad política de imponer las secuencias que hacen falta y que, por lo tanto, postergar cosas. O sea, si vos postergás lo primordial, todo lo demás no sirve. O sea, Argentina necesita una profunda reforma en todas sus áreas, pero la macro define. Si vos no la pegás con la macro de entrada y no haces el ajuste fiscal de entrada y no la pegás bien con el régimen cambiario, etcétera, todo lo demás, que puede ser muy bueno, se diluye y no sirve. Y si vos haces nada más que eso y no haces todo lo demás, tampoco sirve. Entonces, hay que tener un delicado equilibrio, hay prueba y error. Los gobiernos, en la práctica, después son gente, se equivocan, hay que seguir avanzando. El tema es si tiene el apoyo, insisto, yo creo que era claro que si hay apoyo político para un programa y si hay un equipo para instrumentarlo. Si esas tres cosas están, estará bárbaro y bueno, si no, habrá que seguir peleando. Y si se da, los tiempos efectivamente se van a achicar y los efectos van a ser menos graves. Y si no, exactamente a la inversa. Enrique, bueno, recomendamos a los oyentes tu nota y en Infobae, te agradecemos las explicaciones, te mandamos un gran abrazo. Abrazo grande, Hugo, saludos para allá. Bueno, ahí estábamos hablando con Enrique Sebach, economista, sobre esta nota que escribió en Infobae, que se titula Con inflación de la buena, él nos ha explicado cuál es, el estancamiento puede no ser tan grave. Todas las cosas que han surgido del presidente que va a asumir dentro de seis días, nada menos. Veremos, veremos para qué lado sopla el viento a partir de ese momento.